aquí en el estilo Selena para que se paren a bailar porque después viene ya por aquí la maestra de ceremonia para llevar a cabo el show de ese matrimonio donde van a bailar los padrinos, los padres, todos los invitados vamos pues con esto dice recordado para que nunca nunca se olviden de aquella reina de Tex-Mex y hoy la tenemos aquí en vivo en el escenario directamente bellamente veracruzada pero aquí están con nosotros dice ok ya no ya no ya no ya no ya no 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 bien y Siento algo que me muevo el ritmo Quiere decir bailar con él, con sus parejas tumbas Vamos a pasar y bailar, bailes la cumbia Puede decir a todos, las manos en alto y grite ¡Ay, grite con volumen! Y bailo, bailes la cumbia, ritmo Ritmo sin igual nadie, se quede sentado todos Vamos a bailar, bailes la cumbia, ritmo Ritmo sin igual nadie, se quede sentado todos Vamos a bailar ¡Ay, grite con volumen! 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 Seis que nos sentamos todos, vamos a bailar el baño Bailé según mi ritmo, un ritmo sin igual a nadie Seis que nos sentamos todos, vamos a bailar Bailé según mi ritmo, un ritmo sin igual a nadie Seis que nos sentamos todos, vamos a irnos a bailar Bailé según mi albedrán, voy a felicitar a todos Las manos en alto y grite, un ritmo sin igual a nadie Ritmo, un ritmo sin igual a nadie Seis que nos sentamos todos, vamos a bailar el baño Bailé según mi ritmo, un ritmo sin igual a nadie Seis que nos sentamos todos, vamos a bailar Bailé según mi ritmo, un ritmo sin igual a nadie Bailé según mi ritmo, un ritmo sin igual a nadie Bailé según mi 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 ritmo sin igual a nadie ¡Gracias! 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 Me arrepiento y me pongo con el suyo de mi canal Como saponita y con la rodea Con meterte como reino, un hombre de verdad Y aunque te gusta cargalla Pero no importa si quieres vivir No puedo ser más malo Pero si es mi malo, Dios, Dios, Dios Un gargazo, otro vacío No dejes de tambalear Cargacha, poco poquito Hay nos falla, dale calle Cargacha, poco partido No dejes de tambalear Cargacha, poco poquito Hay nos falla, dale calle La lucha 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 Claro que sí, quedó Dos temas de la bellísima Ahora sí, por ahí quedan Los hermanos del DJ Charanca vienen ya por ahí Se ven